y bueno en este video acá lo que vamos a hacer es explicar sigue el tema del gas ideal siempre voy a tabla de gas ideal y saco de la tabla lo que es el gas que me da en este caso me da aire entro a tabla saco lo importante el CP que está medido en kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin el CB también lo saco la constante gamma también la saco tengo acá dos R siempre saco la R en kilogramos fuerza por metro y la R en kilocalorías no debo olvidarme esas cinco cosas CP, CB, gamma la R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías si o si saco eso de tabla después veamos lo siguiente ya hemos visto en los videos anteriores que tengo ese tanque conectado a un pistón ahora vamos a ver lo que es un tanque conectado con otro tanque solamente conexión de tanque con tanque nada de pistón siempre que tenga este tipo de conexión el tanque conectado con otro tanque el trabajo es igual a cero ¿por qué? porque no hay lo que es una variación de volumen que está afectado ¿por qué? por un pistón si bien puede que haya una variación de volumen por una expansión pero no hay trabajo realizado por un pistón no se desplaza ni un pistón así que siempre que tenga un recipiente rígido conectado con otro recipiente rígido por una pálvula el trabajo es igual a cero hay dos casos que puede haber de cómo hacer el estado final un caso es que el enunciado me diga hasta que se abre la válvula hasta que sea uniforme o hasta que se encuentre el equilibrio si me dice eso ¿qué es lo que yo digo? si me dice hasta que sea uniforme hasta que vuelva todo al equilibrio yo sé que el estado 2 ¿de qué va a ser? estado 2 va a ser de A más B al comienzo hay 1A 1B el estado final 2A más B porque me dice uniforme o me dice equilibrio eso siempre tenganlo en cuenta que hemos explicado en varios videos ¿no? la otra forma que me puede dar es que me diga lo siguiente que me diga el enunciado se abre y se cierra que me diga se abre la válvula hasta que la presión en A sea tanto se abre la válvula hasta que la presión en B sea tanto o se abre la válvula y se cierra rápidamente cuando pasa esto o pasa lo otro siempre que me diga una condición así existe lo siguiente 2A y 2B es decir hay 1A 1B después hay 2A y 2B siempre que me diga se abre y se cierra o que me diga se abra hasta que una condición en A sea tanto o que me diga se abra hasta que la presión se iguala después se cierra siempre hay eso 2A y 2B por lo tanto pasemos a resolver lo que es el model examen del semestre 1-2020 otro concepto que debo acordarme acá es la segunda ley de la termodinámica que me decía que la variación de entropía es mayor o igual que el calor sobre la temperatura si es adiabático y aparte el proceso es reversible entonces es un proceso isentrópico tengan en cuenta adiabático más reversible es igual a isentrópico si es isentrópico ocupo la fórmula acá que la presión por el volumen específico elevado a la gama es igual a una constante siempre que sea isentrópico la fórmula acá tengan en cuenta por lo tanto lo que hago ahora es ir al model examen este fue el segundo parcial del semestre 1-2020 en el cual en este examen de acá no me dio ni un esquema solamente me dio pura letra que es lo que hago yo debo leer el enunciado detalladamente interpretarlo hacer mi propio esquema así que veamos la parte de acá y que hice acá comencemos me hice un tanque de 70 litros muy bien se conecta con otro tanque de 15 litros mediante una tubería y válvula dibujo acá lo que es un tanque de 70 litros un tanque grande conectado a una tubería con una válvula con otro tanque más pequeño que va a ser de cuánto de 15 litros para mí A vale 70 y B vale 15 muy bien me dice el primero contiene 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados el otro está vacío para mí A contiene 7 kilogramos fuerza con 30 grados centígrados y B está vacío coloco B está vacío el enunciado que me dice la válvula se abre y se cierra rápidamente muy bien ¿qué tengo al comienzo? tengo lo que es el volumen en A 70 litros la presión de A 7 kilogramos fuerza temperatura 30 grados centígrados luego yo sé que se abre la válvula y se cierra rápidamente cuando los tanques alcanzan la misma presión se abre la válvula cuando la presión en A se da igual a la presión en B se cierra la válvula muy bien ¿qué más tengo aparte? yo sé que todo es adiabático al decirme que todo es adiabático la transferencia de calor acá es igual a cero y me dice que considere que en el tanque de 70 litros el proceso es reversible me dice que A es un proceso reversible por lo tanto coloco acá A reversible A es reversible B está vacío el volumen en B es 15 litros después me dice aplique la segunda ley a todo el conjunto y verifique si cumple o no cumple me pide aplicar la segunda ley y verificar si esto va a cumplir o no cumple con la segunda ley de la termodinámica por lo tanto como es adiabático el calor es igual a cero y siempre que sean dos tanques conectados por una válvula no hay trabajo el trabajo es igual a cero entonces lo que hago ahora es hacer el estado 1A 1B después ver la condición que me dice que tengo lo que es se abre se cierra sacaría estado 2A y 2B a no ser que me diga el estado final sea uniforme sea equilibrio en ese caso de ahí solamente habría una presión que es la presión 2A más B pero en este caso me dice se abre se cierra hay presión 2A presión 2B estado 2A y estado 2B por lo tanto lo que hago acá ahora es lo siguiente digo el que tengo en 1A una presión de 7 temperatura de 30 grados centígrados y volumen del tanque o recipiente es 70 litros lo lleva metros cúbicos 0,07 70 sobre 1000 y se lleva metros cúbicos de grados centígrados a grados kelvin solamente se suma más 273 y tengo en grados kelvin después saco la fórmula la ecuación general del gas presión por volumen específico por 10 a la cuarta es igual a R por la temperatura de acá tengo presión tengo temperatura entonces ¿qué saco acá? lo que no tengo acá es el volumen específico eso es lo que voy a despejar el volumen específico es igual a la R por la temperatura sobre presión por 10 a la cuarta a esta fórmula acá solamente reemplazo lo alto la R 29,264 que saqué de tabla temperatura 303 que la tengo acá presión de 7 que la tengo acá y el factor 10 a la cuarta lo reemplazo y tengo acá lo que es el volumen específico 1A ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es encontrar la masa ¿por qué la masa? si vemos el esquema acá ¿qué es lo que tengo? acá en A tengo lo que es aire acá tengo lo que es el aire muy bien acá tengo lo que es el aire y B está vacío es decir la masa entera ¿dónde se encuentra? la masa se encuentra ¿por dónde? se encuentra la masa en año al momento de abrir lo que es la válvula ¿qué es lo que pasa? el aire comienza a pasar por la tubería y después pasa y se llena el otro tante acá entonces por lo tanto ¿qué es lo que digo acá? la masa 1A es igual ¿a qué? a la masa de todo el conjunto que tengo de todo mi sistema ¿por qué? porque el volumen de control que yo estoy tomando es el tanque con el otro tanque lo estoy tomando todo junto al tomarlo todo junto el volumen de control es igual ¿no? la masa 1A es igual a la masa total de todo el sistema ¿no? por lo tanto lo que hago ahora es calcular acá el estado 1A y el estado 1A lo que tengo que calcular ahora es la presión es la masa la masa de todo el conjunto la masa 1A por lo tanto en la parte de acá digo que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa de acá tengo volumen específico tengo lo que es volumen total despejo la masa pasa a multiplicar lo que está multiplicando pasa a dividir entonces reemplazo masa 1A volumen total sobre el volumen específico ¿no? reemplazo lo dato y tengo lo que es la masa 1A que es igual a qué que es igual a la masa total de todo el conjunto de todo el sistema que estoy obteniendo ¿no? por lo tanto por lo tanto se va acá metro cúbico con metro cúbico ¿qué me queda? me queda lo que son kilogramos y esta es la masa total de todo el sistema entonces lo que hago ahora es sacar el estado 2 el estado 1A pero 1B en el estado 1B ¿qué es lo que hago? como 1B se encontraba vacío coloco acá lo que es 1B vacío ¿no? ¿qué más aparte? el volumen de B ¿de cuánto era? era de 15 litros digo volumen en B es igual a 15 litros ¿y es igual a cuánto? a 0,15 metro cúbico entonces lo que hago acá es ahora hacer el estado 2 y para el estado 2 en la parte de acá tengo problemas acá a ver y bueno como iba diciendo acá tengo el estado 1A el estado 1B entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es ir al estado 2 el 2A o el 2B pero voy a fijarme que tengo el estado 2 o el estado final solamente tengo lo que me dice el enunciado el estado final se abre y se cierra nada más no tengo una variable no tengo una condición no tengo una presión una temperatura por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? siempre que me falte variable lo que hago es ir a la segunda ley de la termodinámica ir a la primera ley de la termodinámica aplico siempre la primera ley para sacar lo que es otra variable entonces en la parte de acá voy al siguiente cuadro en la parte de acá voy a ir a la diapositiva aplicando la primera ley de la termodinámica la primera ley ¿qué me dice? me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna el enunciado me decía que todo era adiabático la transferencia de calor es igual a cero y al ser dos tanques conectados el trabajo es igual a cero por lo tanto me queda lo siguiente me queda que la que la variación de energía interna es igual a qué variación de energía interna es igual a cero de acá lo que hago es continuarlo de acá lo que hago es en el variación de energía interna es igual a cero sería en energía interna dos menos en energía interna uno igual a cero por lo tanto en energía interna uno pasa al otro lado con qué con signo positivo me quería en energía interna dos es igual en energía interna uno lo que hago a partir de ahora es desglosar como tengo energía interna dos igual a uno digo lo siguiente energía interna dos a más dos b es igual a energía interna uno a y uno b como ustedes pueden ver acá uno b cómo se encuentra uno b se encuentra lo que es vacío al estar uno b vacío que es lo que digo digo que no hay uno b por lo tanto en energía interna uno b es cero entonces acá lo que hago es continuarlo tengo en energía interna dos a más dos b es igual en energía interna uno a acá lo que hago es seguir deduciendo aquí es igual a energía interna total es igual a la masa dos a por el cv por la temperatura ¿no? o sea acá hago lo mismo para ambas energías interna como puedo observar de la ecuación tengo que se repite el cv el cv y el cv por lo tanto yo puedo dividir sobre el cv de esa forma simplifico cv a todos los extremos que tengo ¿no? ¿y qué me queda ahora? ahora me queda lo que es la masa 2 es por la temperatura 2a es igual a la masa 2b por temperatura 2b igual a masa 1a por temperatura 1a de esta ecuación de esta ecuación ¿qué es lo que me falta? no tengo temperatura 2a temperatura 2b por lo tanto ¿qué es lo que hago? lo que hago yo acá es rápidamente tratar de encontrar voy a buscar una relación que tenga temperatura por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es aplicar la ecuación general del gas que me dice presión por volumen específico por día a la cuarta es igual a r por la temperatura de esta fórmula acá despejo lo que es la temperatura pero una vez que lo despeje hay otra variable más yo no tengo el valor del volumen específico 2a tampoco tengo 2b tampoco tengo masa 2a y 2b entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a continuar deduciendo a que es igual el volumen específico es igual como pueden ver al volumen total sobre la masa entonces ¿qué tendría acá? acá tengo lo que es lo siguiente acá tengo lo que es presión por volumen total por 10 a la cuarta sobre la masa sobre la por r del gas entonces lo que hago acá ahora que tengo eso es reemplazar en vez de temperatura 2a ¿qué coloco? coloco presión por volumen por 10 a la cuarta sobre la masa por la r eso hago en la ecuación y me queda lo siguiente al colocarse en la ecuación me doy cuenta que tengo la masa 2a y 2a masa 2b y 2b entonces lo que hago es puedo simplificar esa variable de la masa y me queda presión 2a por volumen 2 por volumen de a es por 10 a la cuarta sobre r más presión 2b por volumen b por 10 a la cuarta sobre r es igual a la masa 1 por la temperatura 1 de esta fórmula acá ¿qué es lo que sé? el enunciado me decía que la presión en a es igual a la presión en b ¿por qué? porque se van a igualar se abre hasta que se iguala ambas presiones y después se cierran entonces acá lo que hago es despejar la presión 2 acá agarro lo que es el factor común factorizo presión 2 es igual al volumen de a por 10 a la cuarta sobre la r más el volumen en b por 10 a la cuarta sobre r es igual a la masa 1a por la temperatura 1a de acá lo que hago es eso lo que está multiplicando en el paréntesis lo mando a dividir abajo me queda que la presión 2 es igual a la masa 1a por temperatura sobre volumen por 10 a la cuarta sobre r más volumen b por 10 a la cuarta sobre r solamente reemplazo los datos que tengo ahí la masa 1a 0,5525 por temperatura 1a 303 volumen del tanque a 70 litros 0,07 por 10 a la cuarta sobre 29,264 que es la r del aire en kilogramos fuerza más el volumen en b que son 15 litros 0,015 por 10 a la cuarta sobre la r del aire por lo tanto lo que hago acá es encontrar y calcular la presión 2 que va a ser de 5,76 una vez tengo esta presión 2 que es lo que hago una vez tengo la presión 2 hago el estado 2 que tengo el estado 2 ya tengo la presión 2a que es igual a 5,7635 ya tengo el volumen del tanque de a que es 70 litros igual a 0,07 metro cúbico lo que hago acá es lo siguiente como sé que el tanque en a era reversible veamos acá de vuelta el tanque a era reversible en la parte de acá me decía lo siguiente a el tanque de 70 litros es reversible por lo tanto a reversible si ya es reversible y aparte es adiabático que va a ser adiabático más reversible es igual a isoentrópico por lo tanto es isoentrópico entonces en la parte de acá digo lo siguiente digo acá adiabático más reversible isoentrópico si es isoentrópico ¿qué es lo que hago? si es isoentrópico lo que hago acá es aplicar la fórmula presión por volumen específico elevado a la gama es constante entonces ¿qué tengo acá? presión 2A por volumen específico 2A elevado a la gama es igual a presión 1A por volumen específico 1A elevado a la gama y de acá lo que hago es este despejar presión 2 pasa a dividir y como lo tengo elevado a la gama lo que hago para eliminar la gama es elevarlo a un medio es decir a 1 sobre gama al elevarlo a todo a 1 sobre gama me queda lo siguiente volumen específico 2A es igual a presión 1A sobre presión 2A paréntesis elevado a todo a 1 sobre gama por volumen específico 1A entonces reemplazo los datos en la parte de acá al reemplazar los datos tengo lo que es la presión 1A7 la presión 2A 5,7635 gama que saqué en tabla que valía 1,4 por el volumen específico de 0,1267 reemplacemos los datos y tengo acá lo que es el volumen específico 2A que es igual a 0,1456 metros cúbicos sobre cada kilogramo entonces acá lo que hago es aplicar la ecuación general del gas para encontrar el valor de la temperatura de acá lo que hago es despejo temperatura la R del aire pasa a dividir y reemplazo los datos reemplazamos los datos tengo que la temperatura la presión 2A es 5,7635 por el volumen específico 2A que es 0,1456 por 10 a la cuarta sobre la R que era 29,264 y acá encuentro las temperaturas 2A ¿cómo hago para encontrar el estado 2B? ¿se acuerdan que dijimos que la masa total del sistema era igual a la masa 1A más 1B como 1B estaba vacío la masa 2 es igual a la masa 1A pero esa masa 2 es total por lo tanto lo que digo acá es calculando lo que es la masa 2A la masa 2A es igual al volumen perdón volumen específico 2A es igual al volumen del tanque A sobre la masa 2A de acá despejo lo que es la masa 2A tendría volumen 2A sobre volumen específico 2A es igual a la masa el volumen específico lo tengo 0,1456 volumen total 70 litros y la masa 2A es 0,4808 kilogramos esa es la masa 2A ¿cómo saco la masa 2B? hago el cálculo calculando la masa 2B yo sé que la masa total es igual a la masa 2A más la masa 2B y la masa total es igual a la masa del tanque A que estaba al inicio es decir la masa 1A es igual a la masa total ¿por qué? porque 1B se encontraba vacío eso era al comienzo al inicio después se abre la válvula la masa que tiene A pasa a B y se cierra entonces de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? ya tengo la masa total que es igual a 2A y 2B como tengo 2A de acá despejo la masa 2B la masa 2B es igual a la masa total menos la masa 2A reemplazo los datos calculo acá la masa 2B que es 0,0717 de esa forma lo que hago es ir al estado 2 al estado 2B ¿qué tengo? el estado 2B tengo la presión que es 5,7635 el volumen en B era 15 litros yo llevo metro cúbico 0,015 y la masa 2B ya la calculé que era 0,0717 ya saco lo que es el volumen específico el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa el volumen total es el volumen del tanque de los 15 litros por lo tanto calculo acá el volumen específico entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es aplicar la ecuación general del gas que me dice que la presión por volumen específico por día a la cuarta es igual a la R por la temperatura de acá despejo lo que es temperatura la R pasa a dividir reemplazo los datos y tendría que la presión es 5,7635 la volumen específico 0,2092 por día a la cuarta sobre la R 29,284 es igual a la temperatura 2B de acá lo que hago es tengo el valor de la temperatura 2B ahora aplico lo que es rápidamente la entropía hago el estado de referencia y calculo la entropía de cada estado para verificar si cumple o no cumple dijimos que siempre el estado de referencia es una presión de 7 temperatura de referencia 273 grados Kelvin y la entropía de referencia siempre es 0 entonces voy acá al formulario y saco lo que es la entropía por si acaso en su formulario me equivoqué le puse entropía más ahí era entropía menos en la parte de lo que es menos R por logaritmo le puse por equivocación en el formulario el más eso por favor corrijanlo por lo tanto acá la entropía de referencia es 0 se simplifica eso reemplazo los datos y tengo acá lo que es la entropía 1A el CP lo saqué de tablas 0,24 temperatura de referencia 273 presión de referencia 7 presión 1A 7 temperatura 1A 303 grados Kelvin y de acá saco lo que es la entropía 1A por lo tanto hago otro estado de referencia y saco acá lo que es la entropía 2A y 2B entropía de referencia 0 reemplazo los datos que tenía sacado del estado 2A que es la temperatura 2A 286 76 presión 2A 5 76 35 de esa forma saco acá lo que es la entropía 2A con esa entropía 2A que es lo que hago lo que hago es calcular la entropía 2B la entropía 2B entropía de referencia 0 temperatura 2B lo que saqué hace un momento 412 016 presión 2 queda 5 76 35 y calculo de esa forma la entropía 2B entonces que es lo que hago ahora ya tengo lo que es entropía 1A entropía 2A entropía 2B aplico lo que es la segunda ley de la termodinámica para todo el conjunto variación de entropía total mayor o igual que el calor sobre la temperatura el calor es igual a cero porque es adiabático por lo tanto que me queda variación entropía mayor igual que cero si sigo deduciendo acá que me quedaría acá entropía 2 menos entropía 1 mayor igual que cero y entropía 2 que tengo yo tengo acá lo que es entropía 2A más 2B menos entropía 1A más 1B como 1B se encuentra vacío no hay entropía en 1B se llega a simplificar ¿y qué me queda entonces? me queda entropía 2A más 2B menos entropía 1A como tengo entropía total lo que hago es encontrar entropía específica masa 2A por entropía 2A más masa 2B por entropía 2B menos masa 1A por entropía 1A de esa forma reemplazo los datos que tengo ahí a reemplazar los datos debo calcular que la variación entropía sea mayor igual que cero si es mayor igual que cero cumple la segunda ley de la termodinámica si es menor que cero por lo tanto no cumple la segunda ley hago los cálculos y acá puedo verificar que es mayor que cero tengo 6,29 por 10 a la menos 3 esto es mayor igual que cero y siempre que sea mayor que cero es un proceso irreversible proceso real siempre que sea igual a cero es un proceso ideal proceso reversible por lo tanto acá puedo ver que si cumple la segunda ley de la termodinámica y con esto he verificado que cumple la segunda ley una vez que cumple la segunda ley ahí acaba el problema solo me falta hacer el diagrama temperatura perso entropía que ese diagrama siempre lo hacemos en la yuantía presencial con esto hemos terminado lo que es este problema y culminamos lo que es este video algo algo enhance lo que es que es